Bienvenidos a todos, estáis ante un nuevo vídeo de Desde la Taberna y el día de hoy vamos a hacer un reportaje a pie de campo sobre el partido, el derbi de filiales, Real Sociedad B, Bilbao Athletic Ambos conjuntos llegan al partido con distintos objetivos El Sanse está en puestos de playoff y si gana hoy se coloca tan solo un punto del segundo clasificado Por el contrario, Bilbao Athletic es colista a 11 puntos de observación Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 Al final del partido, Real Sociedad B0, Bilogo Atletic 0. Ninguno de los dos equipos ha podido materializar las pocas ocasiones que han generado y hemos llegado al final del partido con empate a cero. Con este resultado, el Bilogo Atletic se coloca a 10 puntos de la salvación, el que lo marca es el Real Unión, y el Sanse, por el contrario, a 3 puntos del Castellón, que es el segundo de la clasificación. ¡Gracias! Gracias por nuestro canal y un like, ya que estamos.